Gracias Vale, estamos de regreso ahora con el pronóstico meteorológico del estado de Tlaxcala. Arrancamos con la región de Huamantla, quienes despiertan con una mínima de 9 grados y una máxima que alcanzarán durante el día que llegará a los 26 grados centígrados. El cielo estará parcialmente nublado y la velocidad del viento será de 16 kilómetros por hora. La siguiente región es Apisaco, aquí amanecen con una mínima de 9 grados y la máxima que alcanzarán durante el día llegará a los 27 grados centígrados. El cielo estará completamente soleado y la velocidad del viento será de 18 kilómetros por hora. La siguiente región es Calpulalpan, aquí amanecen con una mínima de 8 grados y una máxima que alcanzará a los 26 grados centígrados. El cielo estará completamente soleado y despejado y la velocidad del viento será de 18 kilómetros por hora. La siguiente región es Tlaxcala, capital. Aquí despiertan con una mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará a los 29 grados centígrados a lo largo del día. El cielo estará completamente soleado y la velocidad del viento será de 23 kilómetros por hora. Les recuerdo que la mínima también se alcanza en las altas horas de la noche, así que tomen sus precauciones y disfruten de esta mitad de semana. Vuelvo contigo, Vale, y nos vemos el día de mañana. Vuelvo contigo, Vale, y nos vemos el día de mañana.